No pueden explicar, no ya el papel, sino el papelón que está jugando el presidente Zapatero. Ni una vez le ha mencionado en su comparecencia. Si no fuera una trágica ironía, podríamos decir que, como tantos disidentes y opositores al régimen, el señor Zapatero se encuentra desaparecido. Sin embargo, a todas luces, el señor Zapatero parece el cooperador de todas las atrocidades de este régimen. No ahora, sino desde hace muchos años. ¿No les avergüenza que Zapatero se ponga de parte de los torturadores, de los autócratas de la narcodictadura, mientras el pueblo venezolano es reprimido, secuestrado y asesinado impunemente en las calles? ¿Usted cree que la conducta de Zapatero está a la altura de su condición de expresidente del Gobierno de España? No se engañe, señor Álvarez, a todas luces, quien ejerce de ministro de Exteriores del Sanchismo. No es usted, es Zapatero. Si no fuera así, usted habría desautorizado automáticamente al señor Zapatero por esa connivencia con el régimen de Maduro. Pero usted calla. ¿Nos podrá decir quién ha financiado el viaje y la instancia del señor Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿Cuánto les cuesta a los españoles de sus impuestos la frenética actividad que lleva años desarrollando Zapatero en Venezuela? ¿Acaso se esconde detrás algún tipo de interés profesional o personal por parte de Zapatero y su entorno en Venezuela? Señor ministro, con su connivencia encarnada en Zapatero, el Gobierno está siendo cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela. Desautorícele hoy mismo. Tiene la oportunidad. ¿Por qué ustedes, señorías del PP, se ponen más allá de la radicalidad? ¿Por qué ustedes aquí en el día de hoy no han mencionado absolutamente ninguna de las posicionamientos que está llevando a cabo el Gobierno del señor Pedro Sánchez? Y mire, sobre el tema del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente Zapatero ha sido un presidente que siempre ha apostado de manera clara, nítida y transparencia por la libertad, por el diálogo y por el talante. Al señor Zapatero no le ha regalado ningún dictador un caballo. Al señor Zapatero ningún dictador le ha regalado ningún caballo. El señor Zapatero sacó este país de la guerra, sacó a España de la guerra. Ahora, el señor Zapatero, al frente de la presidencia del Gobierno, sí, 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 póngase como quiera. El señor Zapatero, al frente de la presidencia del Gobierno, consiguió que la banda terrorista de ETA desapareciera de la vida de los españoles. Es decir, el señor Rodríguez Zapatero es un ejemplo de diálogo, de consenso y de honestidad política, señorías. Y ya pueden decir lo que quieran. Lo dijeron durante sus años de presidencia del Gobierno. Y como no consiguieron nada, ahora lo están haciendo durante sus años como presidente. Cosa que el Partido Socialista no hace con sus expresidentes. Nosotros no hemos puesto nunca en solfa cuál fue la gestión del presidente Aznar una vez que dejó la presidencia del Gobierno en sus relaciones comerciales con países de dudosa trayectoria. Así que un respeto para el presidente Rodríguez Zapatero.